La canción sonamos, aquí en el mercadito, Tianguis, solidario con varios productos, zapatos. Aquí, ¿como, como? Yo no quiero salir, solo los productos. Aquí con la teorita morilla, los Brian, pancito, pizza, la lámpara de Max, el señor, Wendy, aquí grabando. Luego los subimos en el YouTube, en el mercadito, para que se vean los productos que hay. Los Creolins. Ahí ya los semáforos, hay la terminal. Café, paz. Un saludo. Aquí vamos con la miel. Aquí con Eric. Aquí. Dale, dale, dale. Le gusta duro. Yerba orgánica. Así. Suplamos porque nos siguen los corazones La lengua se desenreda por la nación La suerte de los zapatos se nos calienta Y si no nos pasó adelante, ni de apasón De ojos dicen los ojos que no se encuentran Suplamos porque vivimos de la pasión Que suenen los corazones, la música nos eleva La sangre se desordena Para soñar, para soñar Y para soñar Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Gracias!